Bien, 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 quiero aprovechar la tecnología, Daniel. ¿Sí? Sí, la tecnología, Daniel, porque por tiempo, la verdad, en este trabajo pues nos queda como muy pocos espacios para asistir al gimnasio, entonces estoy buscando nuevas iniciativas a través de la tecnología que nos ayuda. Pero yo la veo bien, no necesita gimnasio, está bien, no comió mucho tamal. No, pero hay que mantenerse, no, 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 pero hay que mantenerse, en este medio hay que mantenerse. Bueno, pues les vamos a hablar de una herramienta con la que ustedes de pronto pueden ayudar a que uno de sus propósitos de comienzo de año, que es estar en forma, verse bonito, tener un cuerpo piscinero, pues llegue a un buen término y les vamos a hablar de una aplicación con la que ustedes podrían llegar a lograrlo y lo mejor es hecha e impulsada por colombianos. Sí, señor, Daniel, estamos hablando de instafit.com.co, una plataforma que nos va a ayudar con esos propósitos de 2014. Natalia Maya, directora para Colombia y cofundadora, se encuentra en estos momentos con nosotros en rcnradio.com. Natalia, bienvenida y cuéntenos qué podremos encontrar en este portal. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme al programa. Pues básicamente ustedes lo han descrito bastante bien, instafit es una web app, esto quiere decir que es una página de internet que se aplica a cualquier dispositivo móvil o computador y básicamente lo que es instafit es un programa personalizado de nutrición y ejercicio completamente en línea que tiene una duración de 10 semanas. Claro. Natalia, ¿en qué se diferencia instafit de pronto de estos videojuegos que nos invitan también a hacer ejercicio o de algunas otras aplicaciones que también sirven para el mismo fin? Básicamente nosotros nos diferenciamos porque, digamos, de un juego, de un videojuego es que lo puedes hacer en cualquier lado, lo puedes hacer por tu teléfono, por tu smartphone, lo puedes hacer en una tableta conectada a internet, en tu computador. Uno, o sea, lo puedes hacer de viaje, lo puedes hacer en tu oficina, lo puedes hacer en tu casa. Dos, que lo puedes tener, que está personalizado a ti, ¿no? Entonces cuando tú creas tu perfil, tú dices cuánto peso quieres perder, en qué parte del cuerpo te quieres enfocar, en qué nivel de estado físico estás y así es que nuestro algoritmo crea un programa personalizado para ti donde todos los días te va a decir cuál es la rutina de hoy. Entonces con un solo clic ya tienes tu rutina para ejercitarte hoy y no tienes que pensar mucho, oye, ¿qué quiero hacer o en qué quiero trabajar o este tipo de cosas? Natalia, ¿qué otro tipo de funciones tiene esta web app? De pronto, por ejemplo, puede ser un acompañante de ruta, ¿qué otras funciones puede tener que no tengan otras aplicaciones? Claro, también tenemos seguimiento. El seguimiento es muy importante porque es lo que realmente motiva a las personas a ver que están cumpliendo sus objetivos y a seguir adelante con las 10 semanas para cumplir todos sus objetivos. Entonces cada dos semanas les hacemos una prueba de resistencia y se toman medidas que nosotros también monitoreamos para ver que la persona efectivamente está haciendo sus ejercicios y vea el progreso durante las 10 semanas. Natalia, ¿tiene algún precio esta aplicación? ¿Entrar a esta página e inscribirse, sacar a un usuario? Claro, o sea, en este momento las personas se pueden inscribir gratis por una prueba de 7 días para que realmente se familiaricen. Nosotros confiamos mucho en nuestro producto y realmente ya hemos visto una gran acogida por el mercado colombiano. Acá en Colombia, instafit.com.co se lanzó con un precio por las 10 semanas de 140.000 pesos, lo cual es básicamente 2.000 pesos diarios. Pues ella es Natalia Amaya, directora y cofundadora de instafit.com.co. Natalia, gracias por haber estado aquí en RCNRadio.com. No, muchas gracias a ustedes.